En la Fiscalía de Escobar, con un hecho que ocurrió el último 25, es decir, después de la Nochebuena. En la Ruta 25, en su cruce con la calle Colón, allí en la zona de Mateu, partido de Escobar, y tiene como protagonista y como víctima a un chico de 13 años. Jonathan, que tempranito salió de su casa con su bicicleta, estaba sobre la vereda cuando un auto que venía desde la zona de Pilar hacia Escobar, más allá de que su dueño era de la zona de Tigre, aparentemente, y decimos aparentemente, se quedó dormido, no hay otro auto involucrado, se habría quedado dormido, pierde el control del auto y termina arriba de la vereda y lamentablemente impactando contra este chico de 13 años que estaba, como decíamos, con su bicicleta. ¿Te imaginas una bronca, una indignación realmente muy grande? Porque aparentemente también, todavía no se conocen los resultados, pero se le hubiera hecho un test de alcoholemia que habría dado positivo para este joven, que tiene 19 años y que inmediatamente fue detenido. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que provoca, Guillermo, la indignación de los familiares y de los amigos de Jonathan? Es que justamente este hombre termina siendo liberado, este joven termina siendo liberado horas antes, te diría, varias horas antes de que hasta incluso se le hiciera la autopsia al nene. Con lo cual, la bronca es justamente por el corto espacio de tiempo que estuvo detenido, lo rápido que aparentemente se hicieron las pericias por parte de la policía y de la justicia, y la inmediata liberación de este joven de 19 años que quedó justamente imputado por la muerte de Jonathan, pero en libertad. Y como no tenían justamente respuestas de la justicia, de la fiscalía, porque la familia no recibió ni información ni contención hasta estas horas, en donde un abogado pudo venir a ver en qué estado estaba la causa, bueno, vinieron esta mañana aquí a la fiscalía de Escobar a ver si el fiscal justamente los atendía. Hubo una pequeña reunión donde el abogado pudo obtener una mínima información de lo que consta en este momento en la causa, y con algunos de esos familiares, Guillermo, pudimos hablar como para empezar a meternos en esta historia, en esta noticia que está en desarrollo, porque hay conmoción aquí en Escobar, porque hay mucho dolor, porque hay mucha bronca, y hablamos con la familia y con algunos amigos de Jonathan, y mira lo que nos decían. Lo que tenemos entendido es que el lunes, después de haber festejado Navidad, el nene había quedado con la hermana y con algunos amiguitos de ir al río. Entonces él lo que hizo fue agarrar su bicicleta e ir a cargarla a sube. Aparentemente cuando él estaba volviendo, que venía como, digamos, de la mano de Pilar hacia Escobar, un auto que venía de Escobar a Pilar, el conductor quedó inconsciente, no sabemos si estaba borracho, no lo sabemos, se cruzó completamente, lo llevó puesto y lo mató. El cuerpito quedó tirado entre, en la ruta 25, entre un negocio que está a Pajolman, y Duca, que creo que es una fábrica de pintura. Y bueno, lo que estamos reclamando es justicia, porque este hombre quedó libre ese mismo día, antes que le entregaran el cuerpito, el hombre ya estaba libre. Hay un sereno en la fábrica, que supuestamente vio todo, no quiere hablar. Queremos pedir que también la cámara que está en la fábrica, que por favor entreguen las imágenes, porque es muy necesario. Nos dijeron que desde el municipio que no hay cámaras ahí. ¿Cómo puede ser que no haya cámaras en esa parte, justo en esa parte? Es una ruta, es un nervio que está comunicando dos grandes ciudades, que son Escobar y Pilar. ¿Cómo no va a haber? Inclusive no hay semáforo ahí, y esto es algo que se pide hace años, porque es un lugar que puntualmente hay muchos accidentes. También queremos recalcar que aparte de que hay una desidia total, también por el hecho de que ellos sean de nacionalidad boliviana, vamos a decirlo, siempre se le dan menos bolilla, siempre se lo deja de lado, siempre se los trata como si fueran más ignorantes, pero bueno, gracias a Dios ahora nos pudimos comunicar con el abogado, el abogado vino, habló con la fiscal, y la mecánica del accidente supuestamente está aprobada, la culpabilidad del hombre está aprobada. Lo único que estamos esperando son las pericias de sangre, para saber si el hombre tenía alcohol en sangre, porque supuestamente según la policía no estaba alcoholizado. Convengamos que venía de festejar el 25, no es muy creíble que no haya tomado. ¿Ya tenía Jonathan? Trece, estaba arrancando a vivir. ¿Y a qué hora pasó todo esto? A las seis de la mañana, aproximadamente a las seis de la mañana. Él estaba contento porque se iba al río con la hermana, iba a seguir festejando Navidad, y bueno, pasa este loco y le arrebata la vida.